¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos otra vez. Soy Azriel y seguimos aquí en Dying Light. Vamos a continuar haciendo algunas cosillas. He estado fuera de cámara haciendo algunas cuantas misiones, ¿vale? Bueno, algunas cuantas. Unas pocas misiones secundarias y demás. Y pues consiguiendo algunos puntos de habilidad. Poca cosa en realidad, pero bueno, por lo menos... Pues aquí me he puesto por ahí alguno, no sé. Ni me acuerdo dónde me los he puesto. También en agilidad he conseguido alguno, en supervivencia no, porque como muero como un imbécil, pues esto es lo que hay. Pero bueno, en fin, yo qué sé. Estamos ahí a puntito de subir en supervivencia, así que bueno, ni tan mal. Vamos a irnos a la misión principal, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer ya en los vídeos, porque es que si no... Al final, con tanta mierda, se me va. Y si no, pues no consigo terminar el puñetero juego. Nunca. Así que, vámonos. Este creo que le cogí ya todo. Sí, pues sale. Conseguí una... Una... ¿Cómo se llama? Un paquete de recursos. De estos de los que tiran con avión. Tengo que intentar conseguir más. De hecho, voy a hacer una cosa. Que es venir aquí al inventario. Y... Eh... Hacer... Hacer, 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 hacer... Eh... Espérate. Coño, espérate. A ver que ahora no lo encuentro. Ay, joder, que estoy en inventario. Que tengo que ir a diseños. Joder, que parezco imbécil. Madre mía. Molotovs. Ahí. Ahora hacemos dos por cada uno de estos, creo. Así que, vamos a hacer... Unos pocos. Porque para... Para los... Humanos, me viene muy bien. Sinceramente. Me viene muy, muy bien. Y aquí, pues, podríamos hacer cositas. Vamos a ponerle esto a esto, por ejemplo. En principio no tengo un arma así que me convenza especialmente. Pero yo qué sé. Ya que podemos craftear cosas. Pues vamos a ir poniéndole mejoras a las armas. Venga, esto por ahí. Ni los miro ya, ¿sabes? Ya es como... Por culo. Vale. Tenemos aquí más cositas. O sea que... Y de lo demás, pues... Voy a hacer ya este botiquín. Y listo. Voy bastante bien en general. O sea que... Bueno. Vamos a... Eh... Tenemos que reunirnos con... Con esta... Joder. Con Jade. Vale. Y es lo que vamos a intentar. Bueno, lo vamos a hacer. Vaya. Ya ves tú. Así que... Vamos. Y mientras tanto, pues por el camino... Uy. Mierda. Me he caído. Mientras tanto, por el camino... Si puedo ir pillando... Cosas... Me vendría... Estupendamente. Eh... No... Tienes otro sitio en la carrera. Fíjame. Si podemos ir pillando... Mandanga. Buena. Porque... Compensa mucho, eh. Muchísimo. Más de lo que... Más de lo que parece, tú. Más de lo que parece. Pillar todo lo que encontremos... ¿Esto es algo? No. Pues venga. Por aquí hay que ir para allá. Vale. Joder. Ya tenemos a un tonto. La va... Tirándonos... Escupiéndonos desde lejos. A ver... Digo, igual podemos entrar para algún lado. Vale. Pasamos de... Es que hambre. Opa. Así. Así no nos quitamos del medio. Voy a tomar por culo. Vamos a bajar por aquí. ¿Ves ese pedazo de agujero negro que tiene en la cabeza? Creo que... Hola. ¿Me vais a...? Vale. Espérate. Vale. Visto que sois agresivos... Es que pensé que tenía los molotovs en... En... En el sitio donde tenía que tenerlos. Pero no. A ver, ¿dónde están? Tengo, por cierto, un rifle. Por cierto. Y encontré una pistola. El rifle lo conseguí de una de las misiones secundarias. Que tenía que ir a... A donde los trenes. No me acuerdo cómo se llama el... Pero bueno, que había que conseguir ahí unos cuantos recursos para los que estaban haciendo drogas y demás. A ver, ¿dónde tengo? En serio. ¿Dónde están? Mis... 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 Molotovs... No los veo ahora. Me cago en... A ver. En serio, ¿dónde los he puesto? ¿Dónde me han caído? Deberían de estar aquí arriba, ¿verdad? Estoy muy cegato. Tengo bengalas, pero... ¿Las bengalas de qué? ¿He hecho bengalas en vez de molotovs? No, no. ¿O sí? Porque soy... Un poco... Tonto. No, yo juraría que he hecho de estos. A lo mejor me he equivocado y he hecho... Pues puede ser. ¿A dónde vas? Es que no te agrada mi compañero. ¡No! 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 Estos son dos tontos. ¿Pero qué? ¡Hijo de puta! ¡Me estás corriendo! Espérate. ¡Eso! Venga. Fuera. ¡Eso es para ti! ¡Coño! ¡Eso ha dolido, joder! ¡Eso es para ti! ¡Eso es para ti! ¡Eso es para ti! ¡Eso ha dolido, joder! ¡Venga! ¡Venga, ya! ¡Venga, electrocúntate! ¡Me estás corriendo! ¡Joder! ¡Tú viste por su hija. ¡Stefanjas! ¡Joder! ¡Eso es para ti! ¡Que pesado soy! Vale. Es que esto nos dan cositas. Y me da la pena Ya que te los encuentras por aquí Mira tú que bien Vamos a reparar No es que sea especialmente gran cosa Pero Voy mirando Por si acaso Me recibe alguien Soy Cristof Necesito ayuda Te recibo Cristof Soy Crane ¿Dónde estás? He encontrado algunos supervivientes en muy mal estado Estamos justo fuera del albergue Aguanta Cristof Voy de camino Sí, sí, Cristof Tú espérame Espérame Cristof, compañero Que ahora mismo es lo que tengo que hacer Por cierto, las furgonetas estas Merece la pena mirarlas Tranquilamente Tranquilamente Bueno, en fin Yo paso de vosotros Mira que bien Casi Eh, espérate Para allá También los maleteros de los coches Y bueno, todo Es que Es que hay que investigar mucho Hay que Uf Bueno, voy a gastar des Uy Por ejemplo ¿Ves? Estas cosas Interesan Vale Eh Para allá, para allá Hay que seguir Vale Y eso activarlo No sé realmente para qué sirve Pero Por si acaso Y aquí a veces Suele haber Cosas interesantes Sobre todo en los que están cerrados con llave Ahí es donde más Eh Donde más premio puede haber Está abierto Eh Aquí arriba Mira ¿Veis? Por ahí Ha caído uno Espérate Es aquí dentro, ¿verdad? Sí Si tienes que ver esto Algo pasa en el colegio Los hombres de Tahir Llevan horas sacando cajas de ahí Tenemos que acercarnos a ver ¿Qué hay en las cajas? Buena pregunta Va solo, eh Si es Anticina La necesitamos Te vienes ahí Detrás ahí Le cueles el pelo Y le haces No hace falta que me tires Tranquila, eh Esto lo está haciendo automático Lo está haciendo el solo Va a ver Va a ver que entrar ahí Asalto Aquí voy a morir unas cuantas veces Oja, ¿de dónde? Oh, mierda Está yendo totalmente solo Corred ¿Qué? Hostias ¿Qué? Ese Tahir De los cojones Deberían quemarlo vivo Vamos Joder ¿Dónde se ha metido? Y a tomar por culo Estás jodido, amigo Quiero lootearte Compañero Vale, ya Eh Tío, ¿no tienes armas tú Ni nada? Joder Quiero lootearte A ver, espérate ¿Cuántos bandidos hay ahí dentro? Yo solo vi a los que entraron después de Tahir Pero seguro que hay más Deberíamos entrar por sitios distintos Cubriremos más terreno Y haremos menos ruido Yendo por separado Esto va a ser un desastre, ¿verdad? ¿Qué pasa, compañeros? Es que el problema es que estos me van a incordiar ¿Por dónde debería entrar? Vamos a seguir por el muro ¿Podemos entrar por aquí? ¿Por alguna puerta de estas? No Por aquí tampoco Mierda Vas a tener que entrar por donde yo he entrado Espero que encontremos otra salida si es necesario Ve hacia la caseta de la azotea Vale Ya que estoy ¿Puedo subir por aquí? No Ojo, ojo Puedes aquí ¡Ah! Casi Lo tengo, ¿eh? Lo tengo, lo tengo Coño, vino un bicho ¿No? Vale, estoy arriba Vale, vale, vale Ahí está, joder Tengo un montón de ganzúas Así que hice un montón Porque con estas cosas pierdes ganzúas Muy fácil perderlas Vamos a pillar por aquí cosas Y por aquí también No No, por aquí no Pero por... Lo único que no sé es si me van a dar Si me pongo aquí Muy alegremente, ¿sabes? Por aquí Por aquí Venga ¡Hostios! Ah, por el que escupe Ok Este primero Y luego el de arriba Hostia Vaya Pues sí que he hecho un poco de ruido Es que ahora van a venir Los corredores estos Coño 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 Se ha muerto, ¿eh? Vale Voy a esperar que vengan Coño Coño Espérate, espérate Madre mía No lo he pesado, cabrón Coño 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 Eh, eh, eh Que le he dado Al alto, cabrón Ya Vale Ya está Cuantos más mate de estos Al final También es más, eh Puntos para Madre mía Bueno Hacer más ruido Qué bonito Tú Dios Espérate Porque ahora es cuando vienen estos ¿Ves? Mira, mira, mira Qué pasa, compañero Y ahora es Quita, hombre Deja de dar vueltas Como una niña tonta ¿Ves? Y ahora Venga Venga, fuera Quita, hombre ¿Ya? Es que si no, estos te van a estar persiguiendo Y me cago en su puta madre Y como Y si te persigue uno Bueno Pero como te persigan Tres o cuatro Estás jodido Vale, vamos a ver Aquí podemos pillar Cositas ¡Hombre! ¡Oh! Como unos genios Vaya Ya estamos jodiendo Vale Vale, es casi arriba ¿Vale? Ahí está Estantear Y ya está O sea, tampoco Uh No puedo llevarme esto Espérate ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Compañero Veamos ¿Qué podemos Cargarnos de aquí? Eh... 51 26 ¿Esto qué es? Ah, la vencalas Joder 26 Madre tú Ah, vale Que es el rifle Ya decía yo Dijo What? ¿Por qué? Venga Esto Tiene poco daño Así que Y Renovamos con esto Lo que me gusta Y lo que me da mucha rabia Es que al final Las armas Llega un punto En el que no las puedas reparar Sinceramente Me molaría Que las pudiese O sea Que hubiese alguna forma Que no lo sé A lo mejor la hay Pero en que pudieses Terminar Reparándolas Siempre O que no se rompieran Yo que sé Hola Vale Venga Vámonos para adentro Misión de infiltración Madre mía No lo estáis viendo Pero esta pantalla de carga Me pone que va a mil y pico FPS Es que dices tú Joder Es una puta pantalla de carga ¿Sabes? Una imagen casi Bueno No sé por qué me lo marca Pero bueno Joder Ya estoy dentro No va a haber nada Quiero decir Tiene pinta de que esto Tiene pinta de que esto Es una trampa O algo así Yo no quiero decir nada Pero voy a investigar Todo lo que pueda Joder Es que hay un montón De cosas por aquí Aquí hay un montón De recursos Y esto Nos viene demasiado bien Compañero Míralo Qué gracioso Vaya hombre Qué pena Lo suyo sería Que no haga ruido Pero Hay que bajar Vale Esto no es algo Interesante Qué poca tensión Seré yo Pero no No me No me genera esto Tampoco Ningún tipo de tensión Eso que está ahí Con la música Con todas las intenciones Pero yo Pues tiene pinta De que aquí Tienen antifina Habrá que ver Exactamente dónde Por ahí No puedo pasar Muy bien Eres un observador Nato Compañero Pero tiene pinta De que aquí Va a haber Aquí está durmiendo Toda esta gente Qué bien Todo esto que me llevo Para mí Sí, sí, sí Hombre Vamos Apañado Pero tranquilamente Venga banda de vagos No tenemos todo el día Para esta mierda Y este es el último sitio Donde quiero pasar la noche ¿A alguno de ustedes Se le ha ocurrido Mirar en el sótano? Claro que no Porque la llave Sigue aquí Rápido Idiotas Yo perdóname Es que estoy cogiendo cosas Que quieren ir al sótano Pero claro Si la llave del sótano Está allí No sé dónde es allí Pero bueno ¿Por qué Con las ventanas Esta habitación No es tan oscura? Nunca lo sabremos ¿Para qué preguntar? Da igual Venga Pues vamos a Madre mía Es que todo esto Me viene estupendamente Vaya Un foco aquí Pero sin embargo Super oscuro está Parece que me quieren Dar un susto ¿No? En algún momento Madre mía Que de bolsas Vamos a pasar por encima ¿Qué puede pasar? ¿Por qué? ¿Por qué no? Nada Bueno Pues hay que seguir Bajando Hola ¿Estás muerto? ¿Me oyes? Apaga esa cosa Los sonámbulos Van a venir A colegio en manada Ha entrado alguien Que no debía Encontradlo Y matadlo Habría que apagar la Sí, pero ¿dónde se apaga Este? Espérate Ya, ya Sí, ya sé Lo que tengo que hacer No te preocupes Mujer Pero primero tengo que encontrar Dónde está el puto botón Para apagar la alarma Voy a hacerme Los Los molotovs Que creí que me había hecho antes No te van a rodear Busca la oficina del conserje El interruptor Debería estar allí Coño, no le será Coño, no le será Quítate Coño Eso es todo lo que sabes hacer ¿En serio, tío? Pero si estaba Joder, si todavía no Me faltaba un montón En fin, yo qué sé Da igual Hay que seguir intentándolo No pasa nada Moriré un huevo de veces En este juego Pero lo meto al menos ¿Ya? ¿Compañero? ¿Eh? Ah, inventario lleno Espérate No te preocupes No pasa nada Esto es muy fácil A ver Eh Ahora, los molotovs Han ido a su sitio Vale Esto Bueno, no No lo vamos a tirar Pero A ver ¿Qué rompemos? ¿Esto? Yo es que Me lo tomo con calma Quiero hacer las cosas bien ¿Qué me ha dado aquí esto? Super estrellas, ninja Que te cagas Vale Eh Pero voy hasta arriba De cosas Y esto es un problema Esta la vamos a romper Fuera Y esto me lo llevo Otro este Ahora busco la oficina De un conserje No pasa nada Tiene pinta de que Es igual ¿Sabes? Es una tensión un poco falsa Pero sí que Fíjate Lo voy a hacer solo Por lo que me molesta La La alarma Bueno, ¿y por qué tengo que hacerlo? ¿Qué cojones? Nada Aquí ¿Qué coño es esto? Venga Dar por culo ¿Ya? Yo te doy nada Dar por culo, hombre Pesaos Que sois muy pesados Pa, pa, pam Oh Oh, papi ¿No? ¿Nada? ¿Seguro que nada de esto te sirve? ¿En serio? ¿Nada? Joder Yo cuando Un maletín así De estos En el ordenador Tampoco te sirve nada Bueno, pero no No pasa nada, compañero No hay nada Por aquí De verdad que Ah Vale Oh, mirad Cuidado Vamos Coño ¿Qué? ¿Crees que era necesario eso? Hijo de puta Pita, coño ¿Ya? Vale Ya está Me estoy viendo que me va a tocar pelear contra un grandullón Estoy mirando por si VS cosas Yo que sé No puedo evitarlo O sea, es que Tengo que farmear Una otra Tengo que farmear mucho Y las armas Pues sí La verdad es que debería dedicarme a Hacerme una Buena En verdad Anda ¿Qué? Ven, ven, ven ¿Qué pasa? Ahí Que me quemo Voy a tomar por culo ¿Sabes? ¿Para qué? ¿Me voy a esforzar? ¿Qué hace? ¿Qué fuego? ¿Ni qué? Ahí está Componentes químicos ¿En serio? Nada de esto te puede resultar práctico y útil Compañero Nada Nada ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Bueno Pues vámonos Buenas tardes ¿Para arriba? No Para allá Por aquí ¿Ves? Como algo tenía que abrir por aquí Tengo que venir por aquí Mejor Ah, vale Que es la puerta esta Vale, que es la puerta Joder Y ahí ¿Dónde me está marcando? Me está marcando arriba ¿Verdad? Estoy diciéndole imbécil Sí, 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 sí Me hace gracia Explotan ahí eso Para que no pase Pero Por la clase de ala No sé si les ha ocurrido quizá Que a lo mejor Podría Pasar sin Muchos problemas A ver Coño Un par de ellos ¿Algo más? Pues sale Para vosotros Mientras tanto Digo, por si Por si Hubiera algo por aquí Estas son las puertas Así que Ya está Si es que con los molotovs Es maravilloso esto No tienes que hacer nada Solo los tiras Y esperas a que se mueran Hola, buenas Tú cabrón Que no has salido, ¿eh? No querías Encontrarte con esto Vale, ya con Tres o cuatro Galletones Les Les quito mucha vida No hay nada Tienen los ruidos Por aquí Hola, buenas ¿Qué? ¡Están muertos! ¿Te oyes? A ver Vení por aquí Espérate Ah, que no tengo más Espérate Espérate ¿Puedo hacer más? Porque si puedo hacer Alguno más Cuando lo quido Pillando por aquí Sí, 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 sí Venga Disfrutad, ¿eh? Compañeros Disfrutad Vale ¿De qué tienes miedo? Da la cara como un hombre Estoy justo aquí ¡Vamos al lío! Venga Par por ti ¿Y ya está? Súper fácil, tío Te juegas facilísimo ¿Ya está? Venga Todo el dinero Aquí muchas armas Vamos a hacer una cosa Vamos a ver Lo que menos así daño haga Esto Esto 74 Eso está bien Esto Fuera Para materiales Oh, oh Se hace de noche Y eso es un problema Espero que aquí dentro No me molesten Espero que aquí dentro No Porque eso sería una putada Con esto Puedo hacer más molotov Si se da el caso Y casi afuera Pues mira Si me matan Pues ya está Voy a nadar Me llevaría a una zona segura Y a tomar por culo Y ya está Pero que en la misión No me molesten Por favor Lo que no entiendo Es donde se ha metido La tía esta, tú Se supone que venía conmigo Pero vamos Que unos cojones Voy a hacer más molotovs Por cierto Porque con ese alcohol Creo que puedo hacer Hay que tener siempre De reserva Yo creo que son la magia Sinceramente Los molotovs Es la magia pura Un portátil Aquí A ver Algo aquí Hombre Te veré Joder Joder Que a mí Solo por aquí Me da miedo Tío Pues hombre Lo suyo sería Que encontrásemos algo Porque Aunque tiene pinta De que no Espérate Me voy a quitar Esto Vale Voy a mover esto ¿Y para qué me sirve Mover esto Entonces Otro aquí ¿Para qué quiero mover esto Si no puedo abrir Ah, vale Sí que lo puedo abrir Hola Hola A ver Pensaos Qué hostia Le he dado a ese Hay un gordete Sí Qué hambre La pesa Hay un gordete Por ahí Y voy a tener Que pelear Contra él Sin duda Así que voy a armarme Bueno Tengo un par de molotovs Yo creo que Con eso Y estrellas ninja Estrellas ninja Es que es maravilloso Buenas Qué hambre A ver Espera, espera Ya Me viene bien Que me aparcan zombies Así tranquilamente Porque al final Es experiencia Es experiencia Que me llevo Para subir la potencia Me viene bien Este también Vale Con calma No tengo prisa Ah, vale Que está clavado Pues no te vayas A desclavar Qué bonito Espérate Espérate Por cierto Es que claro Cuando vas con tanta mierda En el inventario De hecho Las bengalas Las voy a Las debería soltar Porque no las voy a usar Y me dan un poco igual Luego Eh La maza Esta Me La maza Normal Y corriente Tampoco es Gran cosa Vaya Y esto Casi que tan bien Porque así puedo poner Esto aquí Y los potenciadores Es que me dan igual No los estoy usando Así que Vale No se ve Una Merde Vale Te ibas a levantar ¿No, amigo? He cogido algo Pero no sé el qué Esta música de tensión Así Tan gratuita No sé A mí no me tensa Una mierda Vaya Aquí no hay nada Para abajo Pero Nada Pues vámonos Para abajo Coño Ese sí que me ha dado Un susto Hija de puta Vale Es que era el que explota Que soy imbécil Que es que me tenía Que haber alejado Joder Tú Ese sí que me ha asustado El cabrón El problema Es como siempre La explosión Que hace ruido Bla, bla, bla Bueno No pasa nada No ha pasado Nada Bueno, como ya hemos cogido Como ya hemos rapiñado Todo lo que tenemos que rapiñar ¿Verdad? Eh Siempre hay algo Por ahí que Que se me olvida El problema De estos cabrones Que explotan Es lo que digo Que es que luego Vienen los corredores Estos Los cabrones De ellos Ya no saldrán más ¿Verdad? Es que no puedo evitarlo O sea Allí Hola Hola Olita Vámonos A ver Vámonos Por aquí Sí Como ya tenemos la llave Es que por aquí hemos venido antes Bueno Se supone que ella está abajo Es que son tan pesados Tío Que prefiero hacer esto así No, no, no Venga Tú puedes venir ¿Ya? Vale Mi madre Compañera Es que estos son Pesados Buf Voy a volver a mirar Si puedo hacer más Monotops Aunque no creo Ah, sí Mira Perfecto 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 Vale Cerrado Supongo Supongo, ¿no? Me lo ponen aquí tan fácil Pero, ¿y la otra colega dónde está, tío? O sea, ¿cómo puede haber pasado si no tenía la llave? ¿No? Vale Vale Esos te los puedo rematar cuando están en el suelo Me explotó en el morro Otro tonto de estos ¿Me cago en...? Ah, tengo que correr hacia atrás, tío Que soy imbécil Yo también Claro, vea ahí Que te cojo Y ahora me vendrá, pues Un tonto de pollas de estos ¿No? ¿No? Bueno, también es que como estoy aquí dentro No debería Aquí me van a querer asustar Varias veces Bueno Da igual No, nada Esto te puede ser útil No, ¿verdad? No Nada Hay que continuar sin más Por esta Ah, y apagas la linterna Bueno, secuencia Sustaco No ¿Me echas una mano, por favor? Ah, claro ¿Qué mano? Dios, qué burro eres, Crane Solo te falta asomarte por la puerta y gritar Estamos aquí Venida por nosotros Claro Oye, a veces no hay nada malo en usar el planteamiento más directo Joder Eso es Explosivo plástico ¿No? Y no encuentro Coge esto y llévalo a la torre Yo me ocuparé de estos cabrones ¿Pero qué dices? Nos enfrentaremos a ellos juntos ¿Y arriesgar a que se queden con toda esta artillería? Yo me encargo Vete Nos reuniremos en la torre No pasa nada Había un gordo, eh Había un... Prométeme que no dejarás que Rahim se acerque al dedo Sí, claro Lo prometo, lo prometo Tú vete Hombre, a esta ya se le ha olido Ya sabía para qué se iba a usar esto, ¿no? ¿Estás de coña? ¿Ya? Joder Disfrutad, compañeros Joder, que me quemo La verdad es que también Lanzar un bolotón aquí Al lado de tanto explosivo No ha sido lo más inteligente que he hecho hoy en mi vida Pero... Igualmente me he librado de ellos Que era lo que quería Creo que ya terminamos, ¿no? Vale Vale, vale, vale ¿Cómo está la cosa tan tensa? No sé La verdad es que aquí hemos pillado un montón de cosas Eso es cierto Y eso ya me vale Y nada más Aquí no hay más que hacer Aparte de llevarme esto Joder, que modernos Y no tengo espacio para llevarme eso Bueno, pero venga Nos vamos Venga, vámonos Ahora será de noche Que es el problema Pues sí Ahora hay que salir corriendo Hola Buenas Este es el de Y ya está Me piro de aquí Paso de vosotros Pero verás Es que ahora estoy En un momento un poco Complicado Se está haciendo de día Uh Dios Vale, 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 vale Vale, vale Hola, buenas ¿Qué tal? No puedo Subir por aquí Bien Vale Dejarme entrar Que bueno, ya es de Ya es Se considera que es de día Supongo Parece que con eso Les he asustado a los Quita hambre Vale Vale, esta está abierta O sea, esta no me vale Bueno, pues ya estamos En una zona segura Pues perfecto Hemos hecho esta misión Hemos encontrado Un montón de cosas La verdad es que Llevo el inventario Petado Hasta arriba Pero Bien Bien Vamos avanzando Un poquito a poco En la historia Ya digo En la secundaria Seguramente La saco yo fuera de cámara Las haría en directo Pero es que casi no tengo Ni tiempo para Hacer directos Pero bueno De momento Por lo menos Vamos avanzando un poquito Con la historia Que también eso es lo que nos interesa Verás tú Como el otro Va a querer utilizar Los explosivos plásticos Para el nido Va a ser eso Uh Y el nido Me da un mal rollo En fin Lo dejamos por aquí Como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima partida Chao